Hola a todos, soy Justin Martins de equipo Juan Metro de Estados Unidos. Ahora estoy aquí en Tijuana, México. Entonces yo quiero dar un grande saludo a todos los mexicanos y voy a estar presente en el torneo Titanes a presentar a Hugo Eric Jiménez y los espero. Voy a hacer muchos seminarios en el 10 y después les voy a recibir en el Openweight Challenge allá para el Titanes Torneo. Con sus pelos, todos los mexicanos, los quiero mucho y los saludos. Allá por un lado de Salazar, los queremos invitar a este torneo Titanes Tournament el 3 de junio, no se lo pueden perder. Ahí los esperamos. Hola, ¿qué tal? Les saludo Julio Cautista, quisiera invitarlos al evento que está promocionando el profesor Hugo Eric Jiménez, Titanes Tournament, próximamente el día 3 de junio en el gimnasio de Juta Sierra, en la Ciudad de México. Un torneo que la verdad se espera con bastante gala, bastante nivel. El año pasado fue uno de los eventos más grandes que estuvo en todo México, aquí en la ciudad. Concurrió bastante gente, bastantes competidores de alto nivel, de alta talla, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Y este año particularmente se espera que sea no solamente de esa misma magnitud, sino de ese mismo nivel, sino un poquito más arriba. Los esperamos en el fin de este evento verdaderamente grande.